La inversión para la UCTEC de San José que se construye en la ex cárcel departamental ronda el millón y medio de dólares. Se prevé que esté finalizada para el mes de marzo del año 2020 con capacidad para 250 estudiantes por turno. Más del 90% son primera generación de estudiantes universitarios. No es que la fuimos a buscar, estaba ahí y quería educarse. Porque en este país la mayoría de la gente quiere educarse. Se terminó aquello de mi hijo el doctor, el síndrome uruguayo. Ahora será mi hijo el biólogo, mi hijo el mecatrónico, etc. Pasamos a otra realidad, menos mal, porque estamos en otro siglo. La educación para el siglo XXI está asegurada, señaló la ministra de Educación María Julia Muñoz. Hoy ya se terminó aquella imposibilidad de que todos en todo el país tengan la misma oportunidad de crecer. La segunda universidad pública en 150 años da para festejar y festejar mucho. Más universitarios en la UDELAR, pero muchos más universitarios en la UCTEC. La UCTEC está instalada en ocho departamentos del interior del país, cuenta con 2.500 estudiantes y 17 carreras como, por ejemplo, lechería, riego, logística, mecatrónica, energías renovables, ingeniería agroambiental, entre otras. En San José se dictará la carrera de tecnólogo en informática y licenciatura en tecnología de la información. Gracias.